El olor de tu ropa o el carmín de tus labios La melodía de tu voz cuando dice te amo El olor de tu ropa o el carmín de tus labios La melodía de tu voz cuando me dice te amo Todos esos secretos que tú y yo nos contamos Hacen que siga enamorado Tú me enseñaste a vivir, me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía, el mundo muere de amor Tú me enseñaste a vivir, me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía, el mundo muere de amor Como tú no hay dos iguales, me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares, mientras me dices te quiero a media voz Como tú no hay dos iguales, me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares, mientras me dices te quiero a media voz Me quedo contigo, no quiero otros labios Yo quiero que sepa que te quiero y te amo En las noches de frío, darte miles de abrazos Voy a cuidar de ti Amor, que guapa y bonita te ves Tus labios Tus labios me saben tan bien y no sé Cómo te encontré Como tú no hay dos iguales, me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares, mientras me dices te quiero a media voz Como tú no hay dos iguales, me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares, mientras me dices te quiero a media voz Ojalá y que este amor que tú y yo tenemos No se acabe, que no sea pasajero Si me falta no puedo seguir, si no ir tú te quiero Bailemos bachata y bésame Tienes algo que me mata Y tal vez Son tus besos que son tan sinceros Y me saben querer Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Como tú no hay dos iguales, me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares, mientras me dices te quiero a media voz Como tú no hay dos iguales, me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares, mientras me dices te quiero a media voz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.